Bajo el decreto presidencial número 2360 fue oficializado en Gaceta la extensión del horario especial de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 1 de la tarde para los trabajadores de los órganos y entes de la administración pública hasta el 8 de julio. En efecto, según la misiva, la decisión establecida en el decreto número 2352 de fecha 10 de junio de 2016 fue dictada por el Ejecutivo Nacional a propósito del aumento del nivel de agua del embalse del Guri en el Estado Bolívar.